Yaquivo que tiene 400 millones de vistas, es como rompiendo, no sé, hay pocos artistas, veamos acá en Argentina, hay pocos artistas que tienen esos números, y él en un adelanto te saca eso, es como mucho, es mucho, y de ahí, bueno, no solo acá en Argentina, en todo el mundo, por ahí los que más pegados están, por supuesto, son los que hacen música urbana de Colombia, de Puerto Rico, y te puedo decir que ellos sí, o los dominicanos, te puedo decir que ellos sí tienen temas, que por ejemplo, ellos sí un día más en la oficina para Fate, capaz que tiene 20 temas así, Maluma, J Balvin, Bad Bunny, J Cortés, seguro. Duki no sé si tiene temas con 400 millones. Visarap, sí, tiene un par, no muchos, tiene dos, tres, creo que el de Peso Pluma es top cuatro, y es el que llega, Shakira, sí, sin duda, pero Duki no tiene temas así tan con 400 millones. Loca tiene muchísimo. Bueno, pero no te digo eso. No, no tiene, uff, debe tener tres o cuatro. Pero Loca, Loca, temazo mundial, amigo. Sí. Loca es, Loca fue el que abrió a Argentina al mundo en la música urbana. Sí. Es un facto. Que después se une vagón y todo. Claro. Qué vagón y todo un mini romance con Caso. Que se la come en el escenario así. Ajá. Un mini romance, decirlo de una manera buena. ¿Por qué? Una noche de pasión. En el cementerio, no sé dónde es que se viene. En el parque. No, en un parque, en un parque. No, o sea. Viste que Buenos Aires, parque privado, o sea, que se cierran a la noche como el provincial. Claro, por eso decían, por eso saltaron. Por eso saltaron. A esto que el provincial cierra la noche. Ah, no, bueno, pero no fueron al cementerio, pero que enterraron algo. No, enterraron algo, sí. Sí. Es como los babos cuando salen el fin de semana y tienen, o sea, dos opciones, cuando no salen con los amigos. Cuando salen, o están en un embotellamiento, o sea, lleno de botellas, o en un entierro. Esas son las dos opciones de los muchachos. ¿Qué estás haciendo? No, tengo un entierro esta noche. Ah, no. ¿Qué? ¿Querés que vayamos a tomar una coca? No, amigo, justo estoy en un embotellamiento. Te manda foto. Hay 40 fernas abajo. Loca y Jidon Gui Bafó fueron los que abrieron el camino para esa escena. Dice Daniel Rosa, vengan a México, dice Alien. Y hoy hubo un evento donde para escuchar el álbum de la WP en México, pero no dejaron meter celulares. Es como los que hace Easy aquí, que es como el preestreno del disco, que van tipo a un teatro y lo escuchan. ¿Y quién escucha? ¿Cualquiera? Cualquiera que pague la entrada. Pero el de Peso Pluma debe ser como los que hace Spotify, que hizo esa vez para lo de Karol G. Fue gente de acá, digamos, que le dieron la nueva camiseta que iba a usar del sponsor del Barça. Karol G le dieron eso y pudieron escuchar en vivo el primer show del tour. Pero tipo, son eventos como que arma Spotify que ellos invitan a quien va. O sea, no es que alguien paga, sino... Ah, pero capaz que es por sorteo. Vos te tenés que anotar y todo eso. Puede ser. Ah, bueno, puede ser eso. Sí. El de Karol G eran todos famosos, o sea, famosos de distintos lugares. Pero en sí, famosos. Aquí Easy estrenó su disco en el Luna Park. ¡Uy, picante! Edwin dice, saludos de GDL, Juan Román. Yo quiero verlos en México, chicos. Espero que sí puedan ir en diciembre. Ojalá que sí. Y Rey Cetina se acaba de manejar y se acaba de poner con la primera dona del día. Así que le agradecemos, Rey Cetina. 22 minutos de programa llevamos y acaba de llegar la primera del día. Así que muchísimas gracias. Vamos a reaccionar a esa. No tengas dudas, Rey. Pero ahora tenemos 70 personas en vivo. Quiero llegar a las 100. Y vamos a empezar con esta, que es PPP. La triple P, el Jordan 23 y Tito Doble Play. Puesto para darte placer. Yo me gusta porque estoy PPP. Siempre he puesto para darte placer. Ella me pide que le dé y que le dé. Yo le hago de todo, de todo. ¿No sabés qué canción es? ¿Pero es esta o no? No, no creo. Pero se llama así esa canción. Pero tan pegada está, se ha salido hace dos días. Se llama así esa canción. PPP. Sí. Ah, vos no sabés qué canción es. No, no, no. Ahí dice, mira, de Kevin Roldán. De Kevin Roldán, baby. Bien. Bueno, vamos a escucharla. Vamos a escuchar saludos de Querétaro, México. Dice Dios Jiménez. Gracias, brother. Gracias. Saludos de Irapuato, la ciudad de la fresa. Irapuato es de donde es Danny Flow, el único rey del morbo, ¿no? Porque él dice que él tiene su, la, de, tiene la, más rosita de todo Irapuato. Por eso me acuerdo. Yo no sabía. Mirá, luego, ¿cómo se acuerdan las cosas? Yo descifrando qué puede ser PPP y Kunko hablando de esto. No, bueno, pero por eso es Irapuato. La ciudad de la fresa es como Lules. Acá en Argentina Lules es la ciudad de la frutilla, capital nacional de la frutilla en serie, fuera de jodas. ¿Está bien, amigo? ¿Qué le somos del limón? No, de Tafí Viejo es la del limón. Tafí Viejo el limón. Ahí se hace el limón rock, justamente. Ajá. En Lules es la frutilla, en Famayá la empanada. Pero en Lulules también lo que tiene es mucho arándano. ¿En Lulules? En Lulules. Así que, bueno, son las dos principales. El uno de los, ajá, escucha, dato, ¿no? Datazo, sí. Dato. A ver. Inchequeable. Pero, si no me equivoco, o el más grande, o el segundo vivero más grande de toda Sudamérica está en Lules. ¿En serio? No, vivero. ¿De qué vivero? No, de plantas, vende plantas. Ah, ah. Vivero. Vivero. O sea, picante, digamos. ¿Dónde es? En Lulules. Son la segunda productora más grande de Argentina. No, el segundo vivero. Pero la de frutilla. Ah, ¿cuál es la primera? Coronda de Santa Fe. Ah, mirá vos. Pero dice Lules Tucumán. Sí. Es la segunda, digamos, seguida por Lules. Pás que creo que el arándano sale más caro, entonces empezó a plantar arándano. Sacó la frutilla a los locos. Le conviene más. O sea, todo es plata en Argentina. En todo el mundo, ¿no? Todos son del mismo que tiene la concesionaria. Del León. No, no. No, estas yo creo que son del pelado que era gobernador hace poco. Bueno, es el mismo. Es el mismo. No, no. No, no es el mismo. Ah, vos decís. Ah. Es que los dos son pelados. Pero no, uno solo es pelado. El otro es bolse. El otro. Están volando una chafura. Y el otro es bigotón. ¿Cómo lo conoces vos? El pelado, el de bigote. Como característica principal. No, bueno. Gente. Se puso nervioso. Menos mal que nos damos nombres acá porque si no estaríamos en gana todos, amigos. PPP. Y es que sí. No hay que hay cuestiones que no se pueden. Vamos. El record de factoría aparece. El Jordan 23, Tito WP. Ok. Vamos a escucharlo. ¿Qué? Qué locura. El Jordan 23. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puro pato feo! Desde que eramos chamaquito. Mi viejita a mí me decía. ¡Que yo nunca le bajara! ¡Algún día me daría! ¡Y ahora gracias Dios aquí andamos! ¡Guch y dolce y ferragamos! ¡A la vida ya le ganamos! ¡Millonario a los veinte años! ¡Ah! 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 Pasto, Pasti y Perico Chile hasta Culiacán que ya llegaron los billetes Bien sonriente Voy con toda mi gente Traigo un polvito que está bien potente Como no, pues soy delincuente Papapapá, Pasto, Pasti y Perico Dejamos a Ramos el culo bien rico Pasto, Pasti y Perico Pasto, Pasti y Perico Esa nena mueve el culo bien rico ¡Ay! ¡Quiero! Do you see me? ¡Sí! ¡Eso, tío! Es muy épico, la tana. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, quiero ver ese show! ¡No va! El Jordan 23. No sé con qué quedarme, no sé con cuál quedarme. No sé con cuál quedarme, si con la vieja o con las enanas. Con las dos enanas. Pero me encantaría estar ahí. Que, o sea, tengo la cara. Yo digo, a ver, por ejemplo, Kim Kardashian se me sienta la cara hasta que me quede sin aire, ¿verdad? Pero mejor me gustaría que Kim, que se me sienten las dos enanas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuento. ¿Cuánto con vos? Va a alcanzar. Va a alcanzar. Y de ahí me encantó toda la canción. Toda, toda, toda. Y la parte que más me gusta, claramente, la que dice ella, le encanta cómo le da el 23. Esa parte. Y la otra cuando dice que ella arde como Troya. ¡Oh! ¡Oh! Digo, comienza a arder. Claro, una foto nomás le manda y ella arde como Troya, así. Ay, amo. Pasto, pasto, perico. Pasto, pasto, perico. Mientras tenga el caro, nunca le va a faltar silla, así. Nunca. Siempre va a tener algún lugar para sentarse. Siempre. Van con la enana del jefe Kunco. Sí, Kikiriki. Sí. Ojalá algún día haga yo una fiesta y que puedan entrar solamente enanas. Y Kunkos. O sea, voy yo y enanas. Nadie más. Como sea, gano hoy. Esa noche gana. Y encima va a ser muy interesante. Es como que una persona normal vaya a una fiesta de la gente de la NBA. Literalmente. Este va a la enana del jefe Kunco real. Va a ser muy épico. Lo necesito. ¡Fachero! ¡Ew! Me gustó mucho el tema. Nunca pensé que podrían hacer un pit. Yo tampoco. Y lo hicieron re bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Tienen ondas muy parecidas. Sí. O sea, yo antes decía, van por caminos muy paralelos. Ahora que lo veo, son re panas. Pasa que ambos son muy versátiles en cuanto a lo que ellos hacen, digamos. Jordan 23 tiene sus huarachas, tiene sus maleanteos, tiene sus rebutoncitos. Sí. Al igual que Tito, digamos. Sí tiene su dembow, tiene sus corridos, tiene sus regionales. Entonces, son personas que tienen... Y aparte, cualquier ritmo que Tito pueda hacer así, ya está. Igual eso sí, tienen la voz muy similar a lo que dice Gorochu. O sea, los dos cantan con esa... ¡Ay, mamá! Ah, como que raspan la voz. La voz bronca, sí. Queda muy bien. Sí, el recurso ese me gusta mucho. Como diría Pez... A mí me salió como la llorona, no me sale como Jordan 23. No, está hablando el diablo. Hola. No, no miedo. Es como... ¿Nunca te salió? Como vimos la otra vez de Pez o Pluma que él se echaba crema en la piel porque dice que Áspera rasposa sola su voz. Podría cantar mental. ¿Cuándo por la noche recordaba todo? Pero, ¿cuándo Raspás? No, no. Estaba cantando la voz. ¡Ah! Bueno, gente. Espero que les haya gustado esta reacción. Un saludo grande a la gente de México, a la gente de Chile, de Chile para México y de México para el mundo. Saludos desde Argentina para todos. Gracias por el apoyo y recuerden suscribirse, darle like y comentar. Esto lo hacemos por ustedes y lo disfrutamos demasiado. Bueno, hasta acá. Gracias.